Y que mandaron video pues Ah, este camarón siempre es chambroso Ajá, y mandó uno pidiendo ayuda y yo Camarón y ya estaba de chambroso usted No, chiquito, muerto, mire, mire No, si póngale ayuda Ay, huela Ponle la pierna, nano Ay, no, no, no Agárralo Agárralo, agárralo Que enseño Bueno, bueno Julio, llenalo, vení Este es Julio Que el bien tranquiando De aquello están llenando Pero hay bastante vacío 2024 de diciembre Ay, esa canción Esa canción es la canta doble Bueno Esta es una gran tragedia La verdad Gracias al pasmado De enano Porque como usted dice Que camarón Porque usted dice Que gracias por la culpa de él O no No, sube arriba Ah, pues no sé ¿A dónde? Sabéis No, no Eso no Allá 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 Por allá Pero Alejandra Prestá Salapey Dele, 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 dele Dele Tomá, tenéla vos No No, pero tenéla Acordate que Ay, Dios Qué barbaridad A nadie le gusta Le gusta Agarrar la cámara Chiclín ¿Qué? Y la llama que está allá Porque no A la que está A la que estaba De aquel lado No Cama Es que En la de aquel lado Ve Ahí nadie le pira Solo aquí Aquí Ay, Dios Nadie me hace caso Chele No, pero es que Es que es pura tierra Esa es pura tierra No es de cual Uy Ve Qué barbaridad Qué barbaridad Tomá Tenga la cámara Tengo que andar Viendo con las mangueras Tiene la hombre Ya le voy a decir Hermano Que nadie la quiere agarrar Ya le voy a decir Hermano Miren ahí Acuérdense Que hay reglas De esto Todo cuidado Con las mangueras Porque no se va a dar Llega 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 Pero está quitando Más o menos Lo voy a apagarlo Más fuerte Y después Me voy a ir Así Es que Es mejor así Bueno Ya casi termina Esta gran tragedia No lo doblé 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó agua Ahí no está enrollada Sí Ajá, sí A ese palo A ese A ese A ese Es que abajo está De la parte de abajo De ese lado Tírenle Tírenle Si hubiera venido Por acá Por acá Por acá Por acá Abajo está Mira De ahí Tírenle Aquí ve un poquito Ahí un poquito Ahí porque ahí está Haciendo humito Hagamos una cadena Mejor Ajá Y cada quien Que se pasa Los cántaros Así en vez de qué Más rápido ¿Cómo? ¿Ah? ¿De qué? Hay que ir a llamar Hombre Ah Es que usted está Como enano Que no se le entiende Cuando habla Ay Qué aburrido La verdad Qué aburrido ¿De qué? ¿Qué dijeron de mí? No, es que yo Solo estoy siendo sincera Qué aburrido Qué aburrido Hombre Qué aburrido Imagínese Lo que andamos haciendo En el 24 Pues Todo Todo por gente Que Camarón Todo por gente Que no piensa En A quién Darle cohetes Todos rentamos Cohetes Todos tenemos derechos Que los niños Ya estuvo Pero alguien Pero alguien Que es sensato Va a saber Que aquí No se debe Hacer eso Qué barbaridad Vamos a llenar Sí, porque ya no hay casi Al menos con guacalito Alcance Salve ¿Mando? ¿Qué huele? Ah, pues Vámonos Ah, pues Vámonos Cantanito pequeño Para meterse dentro Ah, pues Vámonos A llenar Ay, no La verdad Tome, agáme Este es tu trabajo No, dale No, yo ya no quiero Ya Tome, hombre Todavía hay agua aquí, hombre Cuidado, cuidado Cama Ah, ¿qué hay? Tome, cumbo Tome, cumbo Ah, pues Hay agua Todavía Vuela Vuela Con esta De aquí De camañete Aquí hay agua Todavía De qué? No, lo que pasa Es que es muy loco Le da Esta Es que es muy loco Mmm, qué humildad Ah Ah Cáteros más que se cae Cubeta, rápido No, no hay cubeta Es que solo dos cubetas ¿En quién? En este En este Ah, bueno, vale ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En qué? ¿Qué va? En este En este ¿Qué es lo que está pasando? Qué lindo 24 ¿Qué estamos pasando? 34 24 24 34 34 Dijo 34 34 Dijo Sí, la verdad Está muy bonito 34 La verdad Está muy bonito Antes no dijo 69 Así en realidad Está bien bonito Va A mí me ha gustado O no, camarón A mí me ha gustado Es que es divertido Es bueno salir de la rutina A usted que no le gusta De verdad Es bueno salir de la rutina Ah De la rutina Porque La mayoría de veces Nosotros ocasionamos juegos Ajá Este, ya ¿Cuántas veces vamos? Porque allá Dos veces fueron allá, ¿verdad? Sí Sí, adrenalina Sí, adrenalina ¿En aquel lado? Yo creí al ver a grandes llamaradas Y pensé que no la íbamos a poder obtener Y ahí está, mire No, pero aquella vez Que No, es que estaba feo, hija La vez que mandó, ¿verdad? Bueno, la vez que fuimos nosotros allá Era más menos ¿No se acuerda que era menos? ¿A dónde? Allá cuando fuimos a pagarlo Pero ya era menos Ajá Porque era solo matorral Y ahí como están los Ahí los ¿Cómo se llama? Si están los Pumbo Así dice Sugar No, pero por eso le digo En este tiempo Le dio a los bichitos Para utilizaran este incendio Que vengan los bomberos Con esto No, no, no No, no No, no No, no No, no Si estuviera aquí La elisa y la llena Estuvieran muriendo Por el humo Bien, adentro Y se había ¿Qué cosa? Eso Lo compro ¿Cuál es el bombo? La medicina para la anemia ¿El qué? El humo Dígale Que me lo ven o regale A ver Es que No, es que para la anemia Eso qué, hija ¿Y a qué ayuda? Tenían anemia Toma hierro Y eso no está matando Barrobitos ¿Y en qué según ayuda eso? A ver ¿En qué le han dicho eso? Ese uno El otro Ya estaba peor Y lo mató Lo mató ¿Cómo? Digo yo Porque está listo Sí, ya te hablo Según la sangre Según la sangre Te mataba un montón Y me llenaba Todas las manos No, por eso te digo Que dicen nomás Pero no Que no Es que sea cierto Es como de cualquier cosa Que dicen A ver Tal vez me muerde ese animal Muerde ese animal ¿Y lo van a dejar ir? Sí ¿A dónde? Allá en el centro Allá en el centro Allá donde dejamos ir aquel ¿Cuándo dejaste ir? No No ¿Por qué no dejaste ir Que Julio lo abre? ¿Es cierto? Que lo abre Julio Para apagarlo ¿Qué qué? ¿El nuevo? ¿Te lo abra? Ah, que lo mueva así Ahora sí, mira Ahora sí puede Pero no hay agua Ahorita el problema Ahorita no hay agua Julio Que cuanto mejor haya agua Dice que lo habrás Para echarle Julio Hay que abrirlo No, pero es que ahorita No pasa nada Si lo abre Porque No, está calmado Está calmado Ahorita voy a llenar ¿Qué? 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 A llenar Vamos Y no hay anda pey Con la manguera De emergencia Démosle Pero camarón Esto Y no lo vamos a llenar También Ah, bueno Entonces me quedo Aquí con la cámara Bueno, voy a llenar Dale, dale Ay, me rayé Bueno, vamos a ver El experimento Más allá Más allá Más allá Sí, porque Sí, porque Ah, para que no se calienten O sea, no será Ajá, eso Vamos 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 Es cierto ¿Y qué pasó con su manguera de bomberos? No, si no hay onda Facebook Toma, toma Es que No, es que No, es que esto le da más sentido A los videos Dicen los suscriptores La grande La gruesa Esa se hubiera Después mandado a traerla Pero está muy pequeña Y para eso Tuve que añadir Como cinco Más allá Esas son mangueras de emergencia O sea Unas cinco hubiera comprado camarón Bien hubiera alcanzado Para acá Y la sugerencia Unas treinta en la caja Pero Baratas son No, no había sentido Toma Hay bastante Iba Es que es eso Mira, que uno lo mató Por encima Con la máquina Esto le dio muy largo Era la mano Y aquí El de ahí salió Le avisó Y salió Otra El otro era más grande Ah, pues sí Y la batona Esa, la batona Julio Y allá está A David Esperó un verde Que andaba allí ¿El qué? ¿Otro garrobo? Sí, otro garrobo Este pero era verde Yo lo vi Que andaba en la En la bolada Y cuando lo veo acá Los que se andan allá En México Son bonitos Aquellos grandes Esos grandes Los que vivimos Allá en Colombia También ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Armando Pobrecito Pobrecito Y eso pasa así En los malos En los bosques Ajá Por ejemplo En el Amazonas Cuando hubo El incendio ¿Cuánto se quema Y no hay O sea Prácticamente Ya muy tarde A quemar Los bosques Y se quema Las anacondas Que estaban allá En el Amazonas Quemadas Que daban Mi gatillo Mi gatillo Ya lo va a morder Oiga Camarón Mira el ratón Un ratoncito Que divierto ¿Qué año fue? ¿Quiero ver? ¿Almuerzo? Ay no Dame Amárralo Mira la cámara